Momentos 360 Yo tantas veces dije, chicos, yo no como pasto. ¿Que me encajaron esto? No, en realidad es un brote de trigo orgánico. Sí. Que a través del trigo se hace un remojo y se hace una siembra. ¿Es pasto común? No. Claro, no. Es un brote de trigo. Esto sería una espiga de trigo. No, lo bueno es cómo oxigena la sangre y purifica. Vamos a mostrar acá la base. La base solamente. La parte de arriba está en contacto con el riego y dentro de un vivero cubierto. O sea que no. Ahí va, claro. Solo la raíz que es lo que está en un poquito en contacto con el riego. Perfecto. El pasto que procesa ahora Mariano, el jugo que la clorofila, se congela en ultra freezer para que no pierdan las propiedades. Se queja un poquito. Ah, mirá vos qué bueno. Cerritos. Bueno, para vos, María, que arrugaste. Ay, no está bueno, ¿eh? Es un sabor dulzón. Le faltaría una cosita así. Sí, tiene un dejo que bueno es. Un agregado para el sábado de la noche, por ejemplo, digo. No veo, ustedes tomen. Sí, vamos a tomar. Yo tomen, yo. Yo venía. Dale, venite, Maya. Venite para probar, por favor. Así prueban todos. ¿Viste qué rico es? Es dulzón. Mucha gente pregunta, ¿tiene azúcar? No, esto es natural, sin azúcar. En el caso de... Salud. Sí, muchas gracias. Salud. Salud. Salud.